En el Ecuador pasamos a nuestro país porque Caracas fue el epicentro de la reflexión por la construcción de una alternativa social mundial. Cientos de invitados de más de 60 países se reunieron en la capital venezolana para advertir que otro mundo es posible, necesario y urgente y que sólo los pueblos organizados y conscientes pueden formular esa alternativa que nos salve de la barbarie del capitalismo y del auge del fascismo. A reclamar la guerra en Irak. Caracas vuelve a convocar a las mentes lúcidas de los movimientos sociales e intelectuales del mundo para reflexionar sobre los grandes desafíos de la humanidad. Al menos en América Latina uno de esos peligros es el gobierno de los Estados Unidos. Creo que la principal amenaza que tenemos, al menos en América Latina, es que viene una nueva escalada del imperialismo. Porque el imperialismo ha perdido su batalla en África, en el Medio Oriente, en Asia, recolonizó Europa y ahora para dónde van. Vienen para acá, ya están acá, ya comenzó la nueva escalada del imperio para que, para ello, recolonizar América Latina. Para el académico mexicano Darío Salinas, América Latina debe retomar la agenda de la integración y al mismo tiempo invita a los pueblos a lo siguiente. Reconocer los grandes problemas en el campo de la subordinación, la ratificación y la reproducción de las estructuras del subdesarrollo y la dependencia y reconocimiento de que esta zona, este pedazo del planeta, es el domicilio de la mayor desigualdad del mundo. La escogencia de Caracas para este encuentro por una alternativa social mundial no es casual. Para el intelectual español Juan Carlos Moledero, el lugar es un mensaje potente. Necesitan poner de rodillas a Venezuela para lanzar una advertencia a los demás países de América Latina y del mundo. Hemos podido con Venezuela, vamos a poder con vosotros. Yo creo que esta reunión de gente apostando por Venezuela es una manera de decir sabemos que la suerte de Venezuela también es la suerte de los pueblos que apuestan por la democracia. Para dar esta lucha contra las amenazas que pretenden rendir a Venezuela y a los pueblos del mundo, la comunicación es una herramienta, o al menos así lo reflexiona la periodista mexicana Alina Duarte. Yo creo en una comunicación profundamente militante, subjetiva, que construya ese horizonte de emancipación de los pueblos. Urge que entendamos que los comunicadores somos parte de esta disputa del sentido común, de esta disputa del sentido del horizonte sobre todo que queremos construir. La instrumentalización de las nuevas tecnologías de la comunicación al servicio del capitalismo estuvo planteado en el análisis. Los ponentes apuntaron que hay que incorporarse en la lucha ideológica en las redes sociales, un terreno diseñado por las élites globalistas para la desesperanza, el individualismo, la superficialidad y la normalización de la injusticia.